¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Significa hacer todo lo que tienes que hacer durante tu día, mientras Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca. ¡Buenos días! Protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. ¡Ya regresaste! Tu boca sigue protegida. ¡Obvio mamá! Solo uso Colgate Total 12. Cambia a Colgate Total 12. ¡Gracias!